La donación en asistolia se está convirtiendo en una fuente de órganos cada vez más importante. Sin embargo, nosotros nos enfrentábamos a un problema de índole mayor que tienen los niños que están en lista de espera para trasplante de intestino. Los niños de meses de vida tienen que estar muchos meses, incluso algunos de ellos años, esperando un órgano. Poner una máquina de ECMO, o sea una máquina que permite pasar sangre oxigenada por el cuerpo y lo colocamos solo en los órganos que iban a ser recuperados para trasplante. En este caso era el corazón y un injerto multidisceral que consiste en el hígado, el estómago, el páncreas y todo el intestino delgado. De manera que no solo hemos conseguido demostrar la validad de este tipo de injertos, sino que hemos demostrado que es compatible con la extracción de otros órganos para trasplante y representa un gran hito que esperamos que cambie la práctica a partir de ahora en el trasplante de intestino en el resto del mundo. Que llegue un donante de su tamaño, de su peso, de su grupo sanguíneo y eso no es tan fácil como puede ocurrir en otros órganos. Y teníamos a Edma, a nuestra paciente, pues esperando un injerto que no llegaba, cada día más deteriorada, cada día más pequeñita, más baja de peso. Así que decidimos intentarlo. Le dijimos a los papás de Edma que no se había hecho hasta el momento un caso similar en el intestino en el mundo. Bueno, Edma cuando llega a la unidad, más o menos tiene un mes de vida. Viene trasladada de Valladolid con un intestino que llamamos ultracorto. Cuando ya se hizo todo lo que se podía hacer en ese momento, se decidió meter en lista de trasplante. Cuando unos padres se encuentran con un niño con un fracaso intestinal y necesita ingresar en una unidad de rehabilitación intestinal, al principio es una situación que desorienta completamente, les deja en shock. Muchas veces tienen que trasladarse a nuestro hospital siendo de muy fuera y cambia completamente su vida. Entonces, en nuestra unidad lo que les ofrecemos es un tratamiento integral. Tenemos todas las alternativas de tratamiento. En su día a día no van a ver una sola cara, un solo médico, sino que saben que hay un grupo entero a su disposición. En España todos los trasplantes que se realizan, se realizan gracias a muchísimos profesionales que participan, aportando muchísima experiencia, muchísima profesionalidad. Pero sobre todo, todo esto es posible gracias a la generosidad de familias que en uno de los peores momentos de sus vidas deciden decir sí a la donación de órganos. Deciden ayudar a otras familias, a otros niños, a otros padres, para que no pasen por lo que ellos están pasando. Deciden ayudar a otras familias, a otros padres, para que no pasen por lo que ellos están pasando.